Lanza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra ¡Gracias!